No se puede ir todavía, va a pasar a una biopsia, ya termina la biopsia, no se puede ir, va a pasar otra vez un mamograma, después de que te cortan y te meten algo, unos indicadores, alguna cosa, otra vez al mamograma, no importa, yo creo que yo en un año para la que preguntaba de que cuantos, de que eran algo que algo, yo creo que en un año me hicieron unos 5, yo creo que mamogramas, malo suprasumido, malo suprasumido, malo suprasumido. No se que tantas cosas se me hicieron, pero lo que voy con esto, me mandaron a un lugar y cuando llega la muchacha, lo primero que me dice, mire señora, tiene esos papeles, toda esa información, le vamos a dar una guita, usted va a estar en la avenaña, que va a estar usted en su tratamiento de cáncer. Y yo, no me dicen que tenía eso, o sea, imagínese que hacen la viento de la ventana allá del quinto piso, le dije, oiga, espérese, a mí nunca, a mí no me dijeron que yo tengo cáncer, a mí me dicen que nosotros me están chingando, bueno, pero tiene que llenar, porque porque los síntomas que tiene usted, ¿qué es eso? Y en lo que me dijeron, ¿qué es eso? Y en lo que me dijeron, ¿qué es eso? Y en lo que estaban haciendo un estudio, que no sé si ya está ubicado, donde ya no te meten el seno, sino que te toman como, no sé si ponen una luz y te toman como una foto, nada más. Quizás no lo hagan a nivel general, pero ya lo están haciendo, también es más profundo, y bueno, lo que yo tuve, o sea, después de todo eso, le llaman mastitis granulomatous, no sé si lo pronuncié bien, pero así, así, así lo leo. Bueno, estos son precisamente como, a veces uno ve como que va saliendo un pequeño ruido o algo, y uno se empieza a aplastar para ver qué es, el cerebro, pues no sabe si es un bebé, si uno se está tocando, entonces empezó a salirme como leche, y los conductos se empezaron a inflamar, y se hizo una infección. Les comentaba que yo tengo siete años trabajando para Healthy People, los doctores, lo primero que me dieron fue antibiótico, antibiótico para la infección, yo no estuve tomando ese antibiótico, y yo les prometo que a mí me dolía todo el cuerpo, es más, aquí está mi tía, Elena, la gente que me conoció, que yo les decía, ay, yo andaba con una brusita porque no me podía poner brasier, a veces, a veces, ponte pedazos de sal y la me ponía, que húntate mamizán, que me húntaba de todo, en tu desesperación, obviamente, quería que me hicieran mamograma, quería que me hicieran todo, porque no es que yo, ay, yo no voy a ser un mergurje, si hay la ciencia, no, fui primeramente que me tratara, cuando ya me dijeron, es una infección, se llama mastitis, no tiene, no hay nada, puede pasar un año, puede pasar dos años, es, es crónica, o sea, le va a estar volviendo ese problema, yo hablé con la hermana, la dueña de Healthy People, y yo le decía, yo le dije los síntomas, antes de que me dijera que él tenía, me dijo, ya, creo que es de su casa, sentí que el agua se me fue, o sea, todo, olvídense, es un proceso bastante difícil, pero le dijo, bueno, hermana, y usted, ¿por qué? Bueno, bien, me está vendiendo el producto, ¿por qué no se lo tomo, hombre? ¿saben? ¿saben lo que hice yo? Me empecé dando este gel, que todas el día de hoy, se le van a llevar uno, este vale casi 30 dólares, a todo el que está el día de hoy, le vamos a regalar uno, tenga usted un problema, o no lo tenga, póngase, todas las hierbas que este gel contiene, ¿ok? Ayudan a desinflamar, especialmente cuando por ahí, ay, que ya son antes de nuestra restauración y que andamos bien adoloridas, póngaselo en la noche, póngaselo, si tiene un trapito por ahí, para que no manche o algo, o algo, que no, una camiseta o algo, póngaselo todos los días, tenemos unas cápsulas que se llaman, usted ve, que puras hierbas, tenemos un café, que muchas de ustedes lo han probado, ese café, bueno, aquí está la hermana Luz, que si yo no le tengo café, a medianoche viene y me toca la puerta, porque ella, ese le ha ayudado para las piedras, que siempre le habían operado sus piedras de riñón, toda la vida la conocimos, toda la vida en la iglesia, a llorar por la hermana Luz, a llorar por la hermana Luz, no nos cansamos de llorar por la hermana Luz, pero un día le dije, bueno, hermana Luz, ¿por qué no se toma estas cápsulas? Yo me las tomé, se llaman PROSBIT, ayudan a desbaratar bolitas que hayan, inclusive las piedras de su riñón, tan terca la hermana Luz, hasta que un día la fui a ver al hospital y le dije, ¿saben lo que me contestó? Señor, ¿cómo le voy a creer a usted que estas cápsulitas, que valen 27 dólares, 15 a precio de tienda, me van a servir para este problema que tengo crónico, recibí una herencia de 30 mil dólares de mi padre, me la acabé en las operaciones que me hicieron, ¿cierto o no, señora Luz? A ver, venga, venga, un minuto porque no me van a creer, 30 mil dólares gastados para, ok, ahí se queda, a ver, plata que les cuesta. No, si es cierto, lo que se ha de, oye, lo que están diciendo es verdad, o sea, si, yo tenía y tengo un problema crónico en mis riñones, que es este, pues piedras en los riñones, ¿verdad? Yo tenía y, este, siempre era mi papá murió y le dejó 30 mil dólares y, este, lo que pasa es que aquí me hacían muchas cirugías y todo, pero al mes ya estaba igual, entonces, este, me fui a Guadalajara y allá me metieron que bastantes especialistas me hicieron, como yo creo, como cinco operaciones, cada operación me salía como cinco mil dólares. y regresaba aquí y yo también, al mes ya estaba otra vez en emergencias, entonces, si, ella me ofrecía, me ofrecía el producto y yo decía, pues, ¿no es por fin de la carga? Unas cápsulas que son naturales y son hechas de hierba, me van a ayudar y yo decía, si yo vengo con los, pues, supuestamente, los mejores doctores y todo, ¿verdad? Y, este, sí, pues, me llevó a ella las cápsulas del científico. De las que había de su vida. Y me tenían programada, me acuerdo que era para una navidad, ¿verdad? Y me tenían programada para una cirugía y ella me las llevó y le dije, pero, tómeselas después de que salga de aquí, porque como yo tenía, este, aparatos conectados y medicamentos y todo, y le dije yo, pues, si es verdad que son naturales y no hacen daño, pues, me las tomo aquí, entonces, me las tomé y no me tomé dos, ella me dijo, tómese dos de cada una. No, tómese una de cada una, una en la mañana y una en la noche. Y yo dije, son naturales, me tomé cuatro, le tomé dos de cada una, me dije, aquí voy a ver si sirven o no sirven. Creándolos, los estoy hablando, pues, de verdad, delante de Dios, me las tomé en la mañana y en la tarde. Yo no me podía ni parar al baño porque estaba conectada con muchas máquinas y, este, le dije a la enfermera que tenía muchas ganas de ir al baño y que tenía ganas de ir al baño y me decía, pero, ahí puede ser, le digo, hoy, pero es que tengo que ir al baño porque era demasiada la sensación que yo tenía en el baño y fui y, este, no les miento, la verdad, coge una piedra grande y, este, llamaron inmediatamente al doctor porque esa piedra supuestamente ya no la había operado en Guadalajara, ya no la tenía que tener, pero nunca me la sacaron porque era grande. Entonces, cuando me dio el producto, el producto me ayudó y, sí, gracias a Dios, y desde ahí ya no he dejado ni el producto, ni las cálculas, ni el café, por lo cierto. Gracias, gracias, gracias. La razón todavía. Amén, gracias a Dios. Y la razón todavía no ocupa. No, pero es verdad, es verdad, así que lo natural, yo ahoja, fielamente le tengo mucha fe. No sé si tres o cuatro días antes de tener tan hinchado el seno, me hicieron una, me metieron una jeringa para tratar de extraer la pus que yo tenía. No, no me pudieron extraer nada. Yo empecé tomándome, tenemos algo que se llama aquí Goyiman, que levanta su defensa, néctar, que es puro para la infección. Bueno, como a los, yo creo que como al mes de estar tomando todo lo que era el producto, las, el gel BUSTEB, dándomelo unas cápsulas BUSTEB, se me reventó un pedazo aquí y empezó a salir toda la pus que yo tenía. Ok, bueno, eso es, el Goyiman, empezó a salir lo que es pus, pus. Gracias a Dios, después de eso, santo remedio. De verdad, dejé yo las cápsulas que me tomaba para la infección, porque yo me la tomaba y yo creo que mi sistema, son tan fuertes que mi sistema inmunológico bajaba tanto. Era un dolor, pero yo decía, ya tengo el cáncer regado en todo el cuerpo, porque era el dolor, o sea, ya demasiada debilidad. Empecé tomando esto y gracias a Dios me sentí muy bien. Ahora, en mi caso, eso fue que ya tenía un problema, pero imagínense, para prevenir sus vitaminas de vez en cuando, tomarse algo para la infección, tomarse el oxígeno que oxigena sus células, en fin. Así es, el día de hoy, quiero que algunas muchachas de la Fundación Alma de Mujer nos ayuden a debatirles un gel. Este gel no es para que lo tengan guardado, este gel es para que lo usen. A ver, una pregunta. A ver, Lili López, dime. Usted comentó que esto le pasó hace cuánto tiempo y dijo que era un problema crónico, ¿y le ha regresado cuánto tiempo atrás se lo tomó? Porque este agosto, pasado cumplí tres años de que los doctores dijeron, eso es un, tienes mastitis granulomatosa crónica, eso te va a estar poniendo la infección. Después de que yo tomé el producto y me sacó toda la luz, tengo dos años, jamás me ha vuelto la infección. Yo sigo tomando mis cápsulas Gustebel, me sigo poniendo mi gel Gustebel, no dejo el café. A veces nos tomamos el café de ahí afuera y es dañino para nuestro riñón. Yo todos los días me pongo un cafecito de Healthy People, todos los días me he hecho mi traguito de Gótima, de Néctar, todos los días. Así que tengo dos años que lo crónico que dijeron los doctores, a mí no me ha vuelto, ¿ok? Así que otro aplauso preparado para gente útil. Al final, si alguien quiere agarrar un cafecito o algo me dice para agarrárselo, obviamente, ustedes saben que estamos bajo una fundación de la Fundación EMA, para agarrárselo a precio de lo que es de nuestra compañía, donde estamos bajo la fundación. Ok, me avisan, aquí está el gel. Ah, y les voy a decir otro secreto de este gel. Decía mi tía, la gel, ya no bajes de peso, por favor. Les prometo que hace como tres, cuatro meses, que al doctor porque me dijeron que estaba algo mal de mi tiroides, yo creo que, ok, eso me ha hecho bajar un poquito más de peso, más rápido. Cuando regresé, lo mismo, es que de veras yo estoy bien agradecida con Dios, que el producto me ha ayudado mucho. Me acaban de hacer un ultrasonido de mi tiroides, me van a dar apenas los resultados, pero la verdad yo ni abrí las cápsulas, empecé tomándome el Teverlax, que hay aquí en Healthy People, que ayuda a desinflamar en la mañana, en la tarde, y aparte controla tu tiroides y el nerval. Y me he sentido muy bien, llevo casi 20 libras y bajadas como en cinco o seis meses. Pero me dijeron que esa crema me la puedo poner en la cara, en la cara, te la puedes poner en el cuerpo, te la puedes poner para, ayuda mucho a la elasticidad de la piel, así que espérenme cuatro meses, guarden un pedicel, tiene colada. Ok, más después de donde estoy. Entonces también se la pueden, por ahí ya se la pueden, por todos lados, échense un pasón en la cara, en el cuello, que también les va a servir. Ok, quisiera pedir a Rua, ya para finalizar, que se despida, que es una de las, de las fundadoras, bueno, que está en la Fundación Alma de Jujer, solamente para despedirse de nosotros y agradecerles de que hayan estado aquí el día de hoy con nosotros. Ok, así que Rua, por favor. Buenas tardes a todos por acompañarnos en esta tarde. Solamente quería agradecerles por acompañarnos y por haber estado aquí y escuchar esta plática de suma importancia para cada uno de nosotros como mujeres. y quisiera agradecer también especialmente a la fundadora de esta asociación Alma de Mujer y Vida y que la fundó la hermana Alma Zamora de Joaquín, esposa del apóstol del Señor. Un aplauso para ella, por su participación y por animarnos a nosotros para llevar a cabo este evento para que estemos conscientes de lo que está pasando, ¿verdad? El cáncer de ese no. Yo les voy a las señoras que nos acompañaron, muchas gracias, les agradecemos su presencia en este lugar y allá al fondo tenemos folletitos de mucha importancia, de mucha información para cada uno de ustedes. Pueden pasar a tomar folletitos gratis y tenemos botellitas de agua para todas ustedes. Muchas gracias y vamos a seguir teniendo estas prácticas. Estén al pendiente porque se van a seguir haciendo estas prácticas. Muchas gracias.